...de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega. Vendaval de esperanza y solidaridad. 12 minutos para alcanzar la una de la tarde y nosotros vamos a abrir ya nuestra ventana solidaria aquí en Radio Uñol. Para ello, como cada martes, contamos con la compañía al otro lado de nuestra compañera Reme Zalón. Vamos a saludarla. Hola, Reme, buenas tardes. Hola, Raúl, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Yo bien. Perfecto. A ver a quién tienes hoy con nosotros. Pues nada, hoy al otro lado del hilo telefónico tenemos a Diana Díaz, directora de la línea de ayuda de la Fundación ANAR. Diana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues bien, bien. Encantada de estar con vosotros hoy. Pues nada, en primer lugar quería saber desde cuándo está en marcha la Fundación ANAR. Bueno, pues mira, ya llevamos 54 años de andadura desde el año 1970 y, bueno, pues desarrollamos proyectos, programas destinados a niños, niñas y adolescentes en España, también en Latinoamérica. Y, bueno, pues desde hace 54 años, ¿no?, empezamos con hogares de acogida para menores de edad, bueno, pues que necesitaban, ¿no?, un entorno seguro. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues hemos ido avanzando las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, digamos que es el proyecto estrella, pues que puede llegar, ¿no?, a mucha población infantil juvenil. Pues ya llevan este año 30 años ya. Y también tenemos otro programa que es para colegios, institutos, para que también nos pueda conocer, ¿no?, los propios menores de edad. Y damos charlas, talleres y no solo a los propios menores de edad, sino también a los profesores, a las familias, etcétera. Y la gente, ¿cómo se pone en contacto con vosotros? ¿O sois vosotros los que os ponéis en contacto con ellos? No, no, no. Desde la línea de ayuda de la Fundación ANAR, que son varias líneas, unas que son específicas para que nos llamen los niños, las niñas, los adolescentes, que es el 900-2020-10, que es gratis, 24 horas, totalmente confidencial, que está atendido por un equipo de psicólogos expertos, apoyados por abogados, trabajadores sociales para toda España. Y, bueno, pues luego tenemos líneas para que nos llamen los propios adultos, familiares, personas del entorno que identifican un problema con un menor de edad. Luego tenemos también otra línea que se especifica para menores de edad que están en situación de desaparición, que es el 116000. Y luego, bueno, pues nuestras líneas son teléfono, chat, e-mail. Entonces, siempre se ponen en contacto con nosotros los propios menores de edad o familiares o personas del entorno para que les podamos ayudar. Nosotros no llamamos, porque si, por ejemplo, llamamos a un menor de edad, es ponerle a veces en situación de riesgo, ¿no? Entonces, esperamos que nos conozcan y que nos llamen siempre. Y estos menores, ¿qué temas os llaman sobre todo acoso? Pues mira, el acoso es uno de los temas, digamos, que más abordamos, ¿no? Porque, bueno, hablamos de acoso escolar. Hay muchas formas de acoso, pero efectivamente el acoso escolar es una de las principales peticiones de ayuda. Pero no solo, porque atendemos todas las formas de violencia. Es verdad que, bueno, pues desgraciadamente, ¿no? A veces los propios chicos y chicas pues tienen problemas en casa de violencia, maltrato físico, maltrato psicológico, también agresiones sexuales, situaciones de abandono, violencia de género también en casa porque el padre es violento frente a la mamá. Y, por tanto, también, ¿no? Los propios chicos y chicas necesitan ayuda o en las primeras relaciones de pareja estoy viviendo una violencia de género. Entonces, la violencia, por supuesto, hay acoso escolar también y también muchos temas de salud mental, ¿no? Por ejemplo, me encuentro mal, estoy depresivo en este momento, me ocurren cosas y no me siento ansiosa. Mucho tema también, ¿no? A veces relacionado con la ideación y la conducta suicida, que hemos podido ayudar a muchos y muchas niñas. Y, bueno, pues temas de adicciones, problemas también, ¿no? De relacionarnos con algún compañero, con algún amigo, problemas en casa. Sí, sí. Es muy amplio. Sí, ya lo veo que coge muchas cosas. Exacto. Bueno, sobre todo, pero en la adolescencia también, ¿no? O más en la adolescencia que en la infancia. Pues, mira, cuando nos llaman los propios menores de edad, sobre todo nos llaman a partir de los 10 años en adelante. Para las, digamos, épocas más de infancia, más pequeños y pequeñas, ahí es la familia, sobre todo, quien nos llama. Porque, claro, si tienes un problema tampoco sabes, ¿no? Cómo explicarlo y demás. Y a veces tampoco no eres ni consciente que tienes un problema. Y ahí, gracias a la familia, a los profesores que nos llaman, pues podemos ayudarles. Pero efectivamente, si nos llaman los propios menores de edad, nos llaman sobre todo a partir de los 12 años hasta los 17. Ya. Y de cara a los mayores, a los adultos, ¿cómo les ayudáis? ¿Qué pautas les dais? Bueno, pues, sí. Muy bien. Cuando nos llama un adulto, ¿no? Del entorno. Puede ser un familiar cercano. Puede ser un vecino que escucha ruidos, imagínate, porque está escuchando lo que parece una situación de violencia. O, bueno, pues, que está preocupado alguien por su hijo o por su hija que sufre temas de acoso escolar o cualquier otra situación que le preocupa. Bueno, pues, cuando nos llama un adulto, como si nos llama un menor de edad, lo primero que vamos a hacer es evaluar cuál es el problema concreto, porque cada caso es único. Claro. Entonces, tenemos que hacer una buena evaluación qué pasa con la persona, qué pasos se han dado ya, qué profesionales a lo mejor ya saben del problema, si no se sabe. Entonces, bueno, a partir de ahí vamos a dar una orientación psicológica, con unas pautas psicológicas ya para poder actuar. Pero cuando el problema es grande y no se puede resolver solo desde la propia familia, por mucho interés que tengan y a lo mejor, bueno, pues, efectivamente pueden hablar del problema, pero a veces hay también, ¿no?, que implicar a algún profesional y nosotros les vamos a decir a qué profesionales tienen que acudir para solucionar el problema. Y en casos de muchísimo riesgo, imaginamos una emergencia, una situación de alto riesgo, bueno, pues, nosotros desde aquí también les vamos a ayudar, nos podemos encargar para poder dar traslado también e informar a las autoridades. Eso te iba a preguntar, que si estos casos también contáis con las autoridades, con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso es, justo. Pues, cuando evaluamos ese nivel de riesgo, gravedad, emergencia, desamparo, nosotros, bueno, pues, desde ahí, bueno, pues, con el consentimiento, ¿no?, también de la persona con la que estamos hablando, vamos a informar, ¿no?, de la posibilidad de dar traslado. Tenemos un convenio de colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad, con los equipos que están especializados, además, en menores de edad, en niños, niñas y adolescentes, y también, a veces, es con los equipos de emergencia. Por ejemplo, si tenemos un problema de salud mental, que implica un tema de salud, bueno, pues, también con los equipos de emergencia, 112. ¿Ha aumentado mucho el tema de la salud mental en los jóvenes? Sí, es uno de los temas que más nos preocupa en los últimos años, porque tenemos más número de consulta. Concretamente, como te decía, llevábamos 30 años en la línea de ayuda, bueno, pues, en el último informe que he publicado, que podéis ver, que es el informe del 2022, en los motivos de consulta principales, el primero de todos, por primer año, la salud mental en jóvenes, el 45,1% de sus consultas. Y lo que más nos han consultado, sobre todo, como os comentaba antes, es temas relacionados con la ideación suicida, esos planteamientos extremos cuando tenemos un problema. Y desde aquí van a encontrar ese psicólogo experto que le va a poder ayudar muchísimo para el planteamiento, ¿no?, de cualquier problema que esté detrás de ese pensamiento tan extremo de, bueno, no puedo con este problema. Seguro vamos a encontrar la solución. Y de estos que han tenido tendencia a suicida, ¿hay algunos que desgraciadamente lo han conseguido, se han muerto? Bueno, pues, afortunadamente, los que nos llamaron, todos hemos podido ayudar, todos hemos podido conseguir, ¿no?, dar traslado también a los profesionales para que pudieran ayudarles, aun en situaciones muy límites, ¿no?, porque, bueno, algunos de ellos ya tenían un plan y de todo, pero estábamos aquí preparados para poder recibir esa llamada. También cuando una persona llama es porque necesita esa ayuda, porque quiere ser ayudado, ¿no? Entonces, afortunadamente, estamos aquí para eso, para plantearnos que podemos intervenir y que después de la intervención de emergencia vamos a seguir actuando con el caso para que encontremos las vías para mejorar la situación. Si detrás de esa angustia tan grande, ¿no?, a lo mejor hay un problema relacionado o varios problemas, porque siempre son muchos los problemas que están detrás de, me encuentro mal en casa o tengo problemas en el cole o lo que sea, un tema de violencia. Vamos a ver cómo se soluciona toda esa situación, qué pasos hay que dar para que la persona vaya resolviendo y se encuentre mucho mejor, ¿no?, a nivel de salud mental. Y te quería preguntar sobre el tema este del caso que ha habido en Cantabria. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? Nosotros de casos concretos, ya sabéis que por filosofía de Anar, nosotros nunca nos manifestamos, ¿vale?, porque siempre, bueno, pues hay profesionales que ya están trabajando sobre el caso concreto. Nosotros hablamos de los fenómenos, ¿no?, de las cosas, bueno, pues que vemos de Anar, ¿no? En genérico. Exacto, pero eso es, pero los casos, ¿no?, porque tenemos ese respeto, ¿no?, de, bueno, pues los profesionales vamos a dejarles actuar con el caso y también porque hay que ser muy respetuoso con los datos de las personas, ¿no?, que sufren, que están involucradas. Bueno, te quería preguntar sobre ti, ¿cuánto tiempo estás en esta fundación? Pues yo ya llevo una trayectoria de, voy a hacer 17 años en la fundación Anar y, bueno, pues he pasado, además, desde las escuelas, el programa de escuelas y colegios, donde iba a hablar con los alumnos, con las familias, con los padres, de todos esos temas, ¿no?, que estamos hablando y luego pasé ya muy prontito a las líneas de ayuda a las que me enamoraron porque, claro, se ayuda a tantos niños y niñas al día que verdaderamente es un lujo estar aquí. Claro. Tú, no sé, tú antes de entrar aquí, ¿a qué te dedicabas? ¿Tenías alguna profesión relacionada con el tema? Sí, claro. Yo soy psicóloga. Sabes que me gusta mucho el tema de infancia desde siempre, pero es verdad que no solo me dedicaba a infancia, sino que también trabajaba con otros colectivos, ¿no? Bueno, pues me gustaba mucho también el tema de ancianos, tercera edad y estaba enfocada en esto y también, bueno, pues como psicóloga sanitaria, que es lo que soy, ¿no? Siempre me ha gustado muchísimo el tema de la ayuda a las personas y ya llevo, bueno, pues más de 20 años, ¿no?, dedicándome a estos temas relacionados con la psicología, la salud mental y la ayuda. Ya. Y siempre has estado relacionada con estos temas, ¿no? Sí, 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 sí. Desde que, bueno, pues es que ya tengo unos años ya de trayectoria y andadura y desde que terminé, ¿no?, la, bueno, pues la carrera de psicología siempre, ¿no?, tuve clarísimo que era lo que me quería dedicar y, bueno, pues efectivamente con otros colectivos incluso, ¿no?, que también me parecían colectivos muy interesantes como de tercera edad y menores de edad que tenían otras problemáticas o adultos incluso, ¿no?, sin ser menores de edad, pero siempre destinada a, bueno, mejorar un poco, ¿no?, la calidad de vida de las personas o en qué podemos ayudar, ¿no? Porque todas las personas, además, tenemos ese potencial, ¿no?, de ayudar a otros y, bueno, pues me parece fundamental. Bueno, ya has dicho que echando la vista atrás, de aquí hacia atrás, ¿cómo ves la situación de los menores? ¿Han cambiado mucho los problemas que tienen ahora los jóvenes con los que tenían hace, digamos, 30 años? Sí, pues mira, yo desde el tiempo que llevo aquí en la Fundación ANAR, en las líneas de ayuda concretamente, he visto una transformación, ¿no?, de las temáticas. Cuando yo empecé en líneas de ayuda hace 17 años, los principales motivos por los que nos consultaban y nos llamaban eran por temas relacionados con dificultades de convivencia, de relación, problemas de comunicación. Ese eran los primeros motivos, fíjate. Y luego, poco a poco ya, bueno, vino la tendencia de las situaciones de violencia como principal motivo de consulta. Es verdad que al poco tiempo, ¿no?, dos años posteriormente, ya la violencia era el primer motivo de consulta, sobre todo la violencia intrafamiliar, la violencia en las casas, ¿no?, que es muy invisible, que nadie sabe y que, bueno, y que sucede y que por eso es tan importante, ¿no?, que tengan un teléfono, el 920-2010, al que se pueda llamar o el chatanar, que es a través de nuestra página web y que estamos 24 horas. Y después, bueno, pues hemos visto, ¿no?, como la salud mental ha ido en avance. Tiene mucho que ver con lo tecnológico, la tecnología, ¿no?, como factor. Ha sido muy buena, pero también es muy mala la tecnología, los móviles, el internet, ¿no? Eso es. Como riesgo, ¿no?, como factor que puede suponer, si no se usa bien, si no se usa adecuadamente, puede suponer un riesgo. Claro. Porque, bueno, pues nos pone en contacto muchas veces con una información que no es adecuada para nuestra edad. Si somos muy jóvenes y a lo mejor veo una información que tiene que ver con cómo hacerme daño o, por ejemplo, con temas de pornografía, pues no es adecuado, ¿no? Claro. Y entonces eso al final genera riesgos. Claro. ¿Tiene que ver también el acoso, digamos, escolar con la gente, bueno, que es diferente a los demás, pues, que lleva gafas o está gordico o no sé? Bueno, pues sí. Mira, eso lo vemos en nuestros estudios, que todos los años publicamos un estudio, Fundación Anada y Fundación Mutual, Madrileña, de acoso escolar y ciberbullying, ¿no? Y todos los años es verdad que se repite esa misma tendencia que tú me comentas, que tiene que ver con el ser percibido diferente, ¿no?, por el grupo. Bueno, pues diferentes somos todos, en realidad, ¿no? Y es maravilloso porque vivimos en un mundo que nos enriquecemos los unos con los otros. Pero es verdad que sale todos los años como que la persona que nos llama, que es la que lo está sufriendo, ese acoso escolar, nos dice, no, es que claro, bueno, no sé, a lo mejor soy el más listo de la clase, o sea, con mejores notas y no soy bien visto por eso. Digamos, el que sea el empollón de la clase. Sí, sí, pero incluso puede ser el empollón, puede ser la persona que destaca por alguna cuestión, porque lleva brackets, porque lo que sea, porque tiene unos gustos un poquito diferentes, ¿no? El ser percibido diferente, porque diferentes somos todos y es maravilloso, pero es verdad que hay veces que no, el grupo dice, ay, esto es distinto y lo toman, bueno, pues como un motivo para acosar. Pero ahí sí que es un bien importante, insistimos todos los años muchísimo y desde las líneas de ayuda para eso estamos, para entender que la autoestima, digamos, tiene que estar bien trabajada para que cuando una persona nos diga, oye, esto no me gusta, sepamos que no hay nada malo en nosotros, que eso nos diferencia, nos hace únicos y no pasa nada, porque además si se trata de un problema, por ejemplo, todos lo tenemos, si se trata de una característica mía, es mía propia y nadie me la puede cambiar, ¿no? Por tanto, qué importante es saber que todos merecemos un respeto, ¿verdad? Claro. Y con las personas que tienen una milujudadía, ¿también se ceban con estas personas, los acosadores? Sí, no siempre, afortunadamente, no siempre, ¿vale? Hay otros muchos motivos, no tiene por qué ser una discapacidad, ni muchísimo menos, a veces hay mucho respeto, afortunadamente cada vez, ¿no? Vivimos en un mundo más inclusivo que bien, entonces no solo es ese motivo, como te explicaba, ¿no? Hay muchos otros, puede ser que efectivamente saques mejores notas o seas más alto o destaque, bueno, por muchas cosas que, bueno, que te hacen único. El tema de tener alguna discapacidad puede ser, en nuestros estudios no sale tan, tan destacado, a veces pasa, pero es verdad que muchas veces el grupo se opone, ¿no? A que esto sea el motivo para cosas. Gracias a Dios, yo creo, ¿no? Que estamos en un momento favorable también para proteger, para incluir, ¿no? A todos y a todas, por supuesto. Claro, que estemos todos incluidos, ¿no? En la sociedad. Por supuesto, todos tenemos nuestras características únicas, individuales y qué bien que sea así. Bueno, ya casi para finalizar, ¿cómo ves el futuro? Bueno, pues esa es una muy bonita pregunta. A ver, yo me gusta siempre mirar al futuro con mucha esperanza. De hecho, confío muchísimo en los jóvenes, en los niños, niñas y adolescentes, porque es verdad que cuando llaman para pedir ayuda porque se encuentran mal, enseguida rescatan, ¿no? Todo lo positivo, todo lo que pueden hacer, cómo pueden mejorar la situación. Entonces, es un gusto trabajar con esta población infanto-juvenil. Es verdad que si en algún momento dado lo están pasando mal, pues qué bien que estemos aquí, ¿no? Que exista un teléfono y un chat para que les podamos ayudar. Al fin nosotros somos línea de ayuda, entonces siempre estamos para eso y por eso estamos recibiendo estas consultas. Pero yo en el futuro espero, por supuesto, que las personas que se encuentran mal en este momento las podamos ayudar y que vayan solucionando sus problemas. Y muchas veces tenemos esos testimonios que luego nos llaman, pasado el tiempo, y que efectivamente están mucho mejor y han salido de la situación. Han salido de ese... Lo veo desde la esperanza. De ese pozo oscuro, ¿no? Totalmente. Entonces todos sabemos que en un momento dado de la vida lo vamos a pasar un poquito regular, pero eso no quiere decir que vayamos a estar siempre mal, que siempre vamos a ser víctimas de una violencia o que siempre vamos a tener un problema de salud mental. No, puede ser una situación muy transitoria. Y en eso tenemos que pensar porque sabemos además que es así y que la gente sale de los problemas. Pues nada, Diana, muchas gracias por hablar de estos temas que son tan interesantes. Claro que sí. Muchas gracias por... Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, me ha encantado. Gracias. Pues nada... Muchas gracias. Estaremos en contacto. Muchas gracias por atender y hablar de estos temas que desgraciadamente están en boga y salen de vez en cuando las noticias de los telediarios. Eso es. Pero es mucho más real de lo que nos podemos imaginar. Efectivamente. Bueno, pues hasta otro día. Muchas gracias a vosotros. Y recordad el 920-2010, ese teléfono, ¿no? Para que nos pueda llamar cualquier persona que se encuentra mal. Aquí estamos 24 horas. De manera confidencial y gratis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y hasta otra. Adiós. Hasta otra. Hasta luego. Adiós. Por la paz, por la fe, por amar, por amor En este mundo absurdo El mérito es tan solo tuyo Con el corazón Tú y yo Vamos adelante Demos ese paso al frente Es más que un deber Es nuestro envite de valor Una cosa justa Por la que apostar tú 11 minutos sobre la 1 de la tarde Y nada, Remy, es momento ya de cerrar nuestra ventana solidaria de hoy Sí, vamos a cerrarla ya Y nada, hasta la semana que viene Muy bien, Remy, pues como siempre Muchas gracias por haber estado por aquí Y felicidad de la radio, compañera Igualmente, feliz día de la radio Y a todos los compis Exactamente, hasta pronto Adiós, au La voz de un latido Y vivir Con el compromiso De la ayuda Y de la entrega Vendaval Te esperan